Buenas tardes, hoy hemos tenido un día entretenido, haciendo limpieza en la casa, por la tarde dando clase de ordenador y ahora, paseando a mi perro, a mi perro King, que yo no tengo perro, pero mira, mira King, mira, míralo, 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 qué guapo es King, ¿nos vamos? ¿nos vamos? ¿sí? Así que nada, feliz tarde a todos, feliz noche y feliz todo